¿Tiene la pelea, la gran pelea? Sí, tengo uno que es de contrasartenazos. ¿Vale? Como protagonista, ¿a quién? Al hijo del corazón de Guido Zuller. ¿Quién es? Tomasito Zuller. Se fue a salta. Espera, espera. ¿Tomasito? ¿Qué pasó? ¿Sigue volando? Sí, Tomasito Zuller es el cuñado de Silvio Soldán. No, 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 no. Usted está hablando de Guido Zuller, hermano de Silvia Zuller. Guido Zuller había dicho en su momento que tenía un hijo del corazón. Ah, ese que toma la chichona. La chichona. Que le daba la chichona. Tomasito fue a salta, pues lo convocaron por una presencia. Toma la chichona. La chichona, toma. Bueno, quiere que se la prepare usted ahora, me dijo. Bueno, fue a salta y parece que en un momento fue al baño. ¿Quién es su chichona? Sí, fue al baño en la terminal de Omnibus. Pérez, ¿qué me está? ¿Usted tomaba la chichona? No, paso. Bueno, estaba Tomasito. Usted ha tomado la chichona, esa muela lo dice. Soy un poquito más del mate yo. Pero yo respeto los gustos de cada uno. Greta, chichona, Martu. No, mate, mate, mate. Mate, mate, mate. Martu. Pecito. Ahora a nadie le gusta tomar la chichona. Nadie se le gusta. Nadie tomá leche. Yo te escuché hablar, eh. Silvina, te escuché hablar, te ojo con lo que decís. Yo comento nada de nada. De lo que tomo a la mañana. No sé. No hay horario. Ustedes toman hierba. Bueno, entonces estaba Tomasito, señora, en el baño de la terminal de Omnibus. Estaba en la terminal de Omnibus. Entonces estaba así, ponele. Es igual a Tomasito, ¿en serio? Estaba así. Y de repente entraba un muchacho y le hacía... ¿Pero qué? ¿Qué está sacudiendo? ¿Pero qué está? Mostraba en reiteradas oportunidades, señora. No entiendo nada. En el baño le mostró. Tomasito Zula en la terminal del baño de Micros. Es terrible. Estaba así. Y cuando entraba un muchacho y le hacía... A ver, ponga esa cara. Rinaldi, ponga así los dedos. Es igual. Es igual. Es idéntico. Bueno, entonces... Él estaba en el baño. Tomasito se fue al baño. Estaba en el baño de la terminal de Omnibus. Estaba así. Y yo sentía que entraba Ariel Rodríguez Palacio y le hacía... ¡Mírame, mírame, 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 mírame! Que entraba Alexis y le hacía... ¡Mírame, mírame, mírame! Bueno, esto... Pero es que tenía un delantal puesto. Alexis cuando salió hizo... ¡Ay! Lo que hay ahí adentro, dice. Y Ariel me decía cuando salió, dice... ¡No saben lo que me mostró Tomasito! Un mape que un títere tiene. Entonces esto fue denunciado. Entonces... ¿Quién fue? La policía, señora. Fue la policía del lugar. ¿Qué hizo la policía? ¿Sacó la pistola? ¿Qué hizo? No. Le dijo, pará de hacer esas cosas, le dijo. Pero... Mira, ahí está. Ahí está la recreación. Bueno. Lo detuvo, señora. Detuvieron a Tomasito Zuller. ¿Esto es en serio? ¿Qué río? Yo te miento. Jamás. No, la verdad. Está todo chiquiado porque quién habló, prensa de la policía. Pero escúcheme, espere, le hago una pregunta en serio. Él está medio chiflado. Chicos, yo te cuento las noticias, yo no pongo, no voy a juzgar a las personas. Pero digo, no es algo normal meterse en un baño público y empezar a mostrarle a la gente que viene tú. Chicos, yo no acostumbro y yo no voy a juzgar a las personas. Pero es verdad que le tiró como los valgos a un policía también. Ese fue el de Juan Michael. ¿Cómo se llamaba George Michael? ¿Se acuerdan? En el parque. Bueno, fue la policía, señora. Yo no les miento. Y la policía del lugar dice que le dijeron basta, no hagas más disturbios y exhibiciones obscenas. Y se lo llevaron preso detenido. Bueno, no se está mal. Al ser demorado, Tomasito se habría resistido al procedimiento mientras que realizaba amenazas a los efectivos y testigos que se encontraban en el lugar. Dice, te voy a matar a vos que le denunciaste, le decía. Estás de loco. Bueno, sí, chicos, bueno. Por su parte, el hombre, 30 años, publicó, este muchacho tiene 30 años, Tomasito, publicó en su cuenta de Twitter que se encontraba muy triste por haber estado preso. Y por no haber hecho nada. Y agrega, pero se la juro por mi vida que esto no va a quedar así. Se quiere vengar, Tomasito. ¿De quién se quiere vengar? De los policías que lo detuvieron. Y de la gente que lo denunció. Y dijo, y tengo el plan macabro que piensas, Tomasito, Tomasito, se piensa, Tomasito, se piensa, travestirse, vestirse de mujer, travestirse, ir al policía que lo detuvo y decirle a un amigo, cuando yo lo hago así, al policía, vos me sacás una foto. Y después lo publico. Le van a arruinar la carrera. Lo publico y los crachos en toda falta. Pero es como Vicky Shikolitaki, ¿le va a arruinar la vida a un policía? Estos eran hermanos perdidos. Sí. Tengo muchas noticias del espectáculo y muchos sartenazos, pero ¿sabes qué? Que lo cuento después. Muy bien, Rinaldi. Y después va a seguir alegrando la mañana.